Bien, a pesar de todo bien, creo que tenemos un camerino muy maduro, jugadores con mucha experiencia que han ganado mucho Hemos pasado situaciones similares a esto y hemos salido a flote Sabemos que esto se define en diciembre, el equipo está tranquilo, sabemos que tenemos que hacer correcciones Creo que estos 10 días nos van a ayudar mucho para eso, estamos conscientes de eso, que hay que mejorar cosas Pero también conscientes que esto se define en diciembre ¿Qué cosas debes mejorar el Olimpia para poder alcanzar el nivel de 100? Pues creo que nos está atrás, estamos cometiendo errores puntuales que nos están costando goles Si ves, España llegó dos veces, tuvieron dos goles, nosotros prácticamente tuvimos la pelota, tuvimos aproximaciones no tan claras Pero no nos está cayendo tampoco ¿Qué duro el momento que pasa a Olimpia, ya que ya son 5 o 6 partidos que no ganan? Sí, sabemos que estamos acostumbrados a ganar, pero también tenemos que hacer el fútbol Habíamos acostumbrado a la gente a ganar siempre, a veces no se puede, pero el grupo va a salir a flote ¿De qué manera sale a flote un grupo tan experimentado como este? Ganando Obviamente, pero para llegar a eso, ¿qué platican, qué deben trabajar, qué reflexión? Empezar a hacerse fuerte cada quien en su zona, creo que como he dicho anteriormente, estamos cometiendo errores puntuales que nos están costando goles Creo que ahora vamos a tener algunos días para trabajar que no veníamos teniendo también por la seguida de partidos Que tampoco es excusa, pero creo que estos 10 días nos van a ayudar mucho ¿Cómo te vas a la selección? Me imagino golpeado, pero para cambiar el chip Sí, ya hay que cambiar el chip, sabemos que cuando te pones la camisa hay que cambiar el chip rápido y representar bien al país ¿Crees que la ausencia de Pedro Trolli en el banquillo ha afectado al nivel de tus compañeros? No, porque él también no ha estado en algunos clásicos y todo, el equipo ha ganado Sabemos que siempre es pilar tener a Pedro en el banquillo, pero él está bien respaldado por su cuerpo técnico con Reggie ¿Se resisten a creer que este ciclo puede terminarse, digo, el ciclo de la generación, del buen fútbol, de los triunfos, del cuerpo técnico? No, para nada, no creo que haya terminado porque no hemos perdido esa sed de ganarnos El equipo lo ha hablado, lo hemos charlado mucho, creo que Olimpia ha logrado 3 tetracampeonatos y esta generación ha ganado 2 Entonces tampoco creo que hemos perdido ese deseo de seguir ganando Este momento Olimpia está fuera de la liguilla, es complicado eso, ¿no? Sí, pero van 6 fechas, hay que tomarlo con un poco de calma también, no creo que van 6 fechas, falta mucho todavía Y como dije recientemente, esto se define en diciembre, el torneo pasado entramos de tercero, tuvimos 0 ventaja deportiva ante los 3 grandes y terminamos siendo campeón ¿Y con el profe hablaron después del partido anterior que él anunciaba que se iba en diciembre y ustedes dijeron que iban a hablar con él? ¿Lograron hablar con él? Sí, un poco, pero creo que... ¿No cambia la decisión? No la ha cambiado todavía, pero seguramente saliendo campeón la cambiará Ahora, hay una frase que se usa cuando Olimpia consigue cosas importantes Esto es Olimpia, pero también del otro lado, esto es Olimpia, o sea, me refiero a la presión que están viviendo porque me decías Es que solo van 6 fechas, pero es que esto es Olimpia Sí, esto es Olimpia, no estamos acostumbrados a la presión Cuando salimos campeón la gente se nos exige que volvemos a salir campeón Y más ahorita, ¿no? Y están en todos sus derechos porque es un equipo ganador que no merece estar ahí Erika, hay respaldo total en Pedro Troleo Sí, al mil Sí, al mil